¿Cómo funciona eso? Bueno, sí. En este momento les doy la bienvenida oficialmente a un nuevo evento de Vivi Francia, la Semana Francesa en la Argentina, que este año se desarrolla online, por las circunstancias que todos sabemos. Es un evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, que tiene lugar este año del 9 al 19 de noviembre, en simultáneo en Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata por primer año y en Mendoza. Hoy tenemos un enorme placer de recibir al Museo Nacional de las Artes por una visita, una charla sobre Jean Dubuffet y Jean Fautrier. Y para esta ocasión tengo el placer de recibir a Soledad Bale y a Pablo de Monte. Los voy a presentar muy brevemente. Pablo de Monte es artista visual, licenciado en Artes Visuales de Luna, posgrado en Lenguajes Artísticos Combinados, también en la Luna, y es docente de pintura de la misma institución, investigador y curador del Museo Nacional de Bellas Artes. Soledad Obey es historiadora del arte, estudiadora de la UBA, gestora cultural y editora independiente de libros de artistas, coordina las relaciones institucionales del Museo Nacional de Bellas Artes. Y sin más, bueno, le dejo la palabra a Pablo de Monte. Bueno, gracias Pablo. Bueno, yo para empezar quería agradecer a la Cámara Argentina-Francesa de Comercio, y muy especial a la Alianza Francesa por la invitación. Con Soledad, cuando nos propusieron hacer esta presentación, estuvimos mirando un poco el patrimonio del museo, y decidimos hacer, agarrar dos artistas del patrimonio que están expuestos permanentemente ahí en la sala del museo, y titulamos esta presentación, una exploración del arte moderno en la colección del Museo de Bellas Artes. La idea es recorrer con ustedes las últimas dos décadas del siglo XX, especialmente la década del 50 y la del 60, a través de la obra de dos artistas de la colección, dos artistas franceses, como son Fautrie y Dubuffet. También para hacer este recorrido, y tratar de explicar un poco el fenómeno este de la modernidad y del mundo del arte, nos apoyamos en dos teóricos, que los vamos a usar de una forma muy simplificada, dos teóricos del arte para intentar comprender el arte moderno y la transición hacia el arte contemporáneo. Estos dos teóricos son Pierre Bourdieu, que es francés, un sociólogo, y Arthur Sedanto, que es americano, que es un crítico de arte. Pierre Bourdieu, Soledad es casi especialista en él, es un sociólogo, y a través de él lo que vamos a tratar de entender es cómo funciona, para llamarlo de una forma simple, el mundo del arte. Él utiliza un término más técnico, que es el campo cultural, y se entiende por campo cultural donde están inmersos en ese, podemos imaginar, un círculo, todos los actores y todos los grupos que de alguna manera tensionan, interactúan en la producción de las obras y en la circulación de las obras. Para ponernos en ejemplo, podría ser el grupo de artistas, el grupo de críticos, galeristas, coleccionistas, también los museos, y especialmente queríamos hacer mención con Soledad al tema del Ministerio de Cultura, qué papel juega ahí como un actor más dentro de ese campo cultural, campo artístico. O sea, a través de Bourdieu vamos a analizar un poco eso, cómo funciona la institución arte, cómo funcionan los museos, o cómo funcionan y circulan las obras dentro del ámbito artístico. A través de Danto, lo que vamos a tratar de utilizar los conceptos de Danto, que son, él tiene un libro que tiene un título muy provocativo, que se llama Después del fin del arte, ¿no? O sea, él explica que hubo un cambio, esto que decía al principio, el cambio de la modernidad a lo contemporáneo, él sitúa el arte moderno a partir de los impresionistas, de 1880 más o menos, y después el cambio a lo contemporáneo, en los años, lo ubica en los años 60. 1880 es importante para después entender un poco el desarrollo que vamos a hacer con Soledad, el arte, de alguna manera, según Danto, deja de cumplir su función mimética, y por un hecho muy puntual, que es muy importante en el desarrollo del arte moderno y contemporáneo, que es la aparición de la fotografía. La fotografía, de alguna manera, va a liberar a la pintura, que era el arte predominante de la época, de su función mimética, o sea, reproducir el mundo sensible, el mundo que todos vemos, ¿no? lo que hablábamos con Soledad, esa idea del arte o de la pintura como ventana al mundo. Entonces, ahí coinciden los dos fenómenos, o sea, la aparición de la fotografía y el comienzo del impresionismo, que en vez de tratar de imitar lo visible, lo que va a hacer es centrarse sobre el lenguaje de la pintura, va a empezar a analizar el tema de la luz, los cambios lumínicos que se producen en un mismo día, o sea, el interés de la pintura va a pasar a ser el interior de la pintura, va a ser una representación de sí misma, se va a centrar en su lenguaje. Y después, bueno, Danto va a seguir avanzando en su planteo y va a llegar a lo que él llama el arte contemporáneo, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Él lo sitúa más bien en los 60 con la aparición del pop art, pero la transformación empieza después de la Segunda Guerra Mundial, donde toda esta idea de positivista, si se quiere, del arte y la ciencia y va a mejorar el mundo, ese relato un poco queda destruido, entonces ya no se puede pensar el arte en esos términos. Teóricos como Adorno van a abonar esa idea de que después del holocausto y de las matanzas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, cómo es posible seguir pensando en que el arte va a salvar el mundo. Entonces, bueno, con ese fin de los relatos empieza el arte contemporáneo y empiezan a aparecer todos estos nuevos actores que describe Bordier, como los críticos, los galeristas, y se empieza a estructurar esa idea de arte. Que después al final de este recorrido vamos a retomar estos dos teóricos, estos dos planteos, para analizar algo que nos pareció muy interesante para los francófonos y para la cultura francesa, este pasaje de la capital del arte, que era París, a Nueva York. ¿Por qué se da ese fenómeno? Bueno, como les decía, de los artistas que elegimos, es Dubuffet y Fautry. Yo voy a empezar a hablar un poco de Dubuffet, que es muy importante la obra de Dubuffet en casi toda la segunda parte del siglo XX. Su influencia trasciende, incluso hay artistas actuales que siguen tomándolo como un referente. Bueno, él nace en 1918, tiene una formación, empieza las escuelas de arte, pero las abandona. Él después se dedica a negocio familiar, que era un negocio relacionado con los vinos. Incluso, como dato curioso, encontramos con Soledad que entre 1924 y 1925 pasó seis meses en Argentina, también por ese espíritu aventurero, en uno de sus viajes estuvo radicado en Buenos Aires, y aprendí un poco el español, ¿no? Voy a compartir la pantalla, si vemos algunas imágenes. Ah, sí, sí, podemos poner, claro. Empezamos a poner lo de Dubuffet. Sí, eso lo manejamos vos, Soledad, ¿no? El PowerPoint. Sí, yo te lo paso así, vemos Dubuffet primero. Y tenemos... Vos seguís, seguís, que yo te busco. El concepto, ahora vamos a ver las obras, pero creo que todos conocemos las obras de Dubuffet. El concepto de Dubuffet, el más importante, es él elabora la idea de arte brut, que es, él denomina al arte de la periferia, ¿no? Acá un poco retomamos lo de Bordier, esto del campo artístico que tiene sus límites, y él habla de lo que está fuera de esos límites, ¿no? Lo que no es arte profesional, eso es Pollock, vemos que más arriba. Sino todo lo que tiene que ver con el arte de los enfermos mentales, el arte de la gente, la gente que no pertenece al mundo profesional de la pintura, en este caso, el arte de los niños, el arte, como decía, de los locos, de los presos, y el arte popular. Todo eso le va a servir a Dubuffet para desarrollar su obra, incluso él realizó, llegó a conformar colecciones de obras, entre comillas, obras de estos artistas, ¿no? Artistas que no estaban dentro del circuito reconocido del arte, ¿no? Él va a ver las primeras, esta es la obra que tenemos en el museo. Esta es la... No, pero ahora te sumo. Un poco más arriba. Es la anterior. Pero es de esta serie. Esta es la de Reina Sofía. Un poco más arriba. De la misma serie que Dubuffet. Una más. Ahí estamos, ¿no? Esta es la de la musea. A ver. Ahí. Ahí vamos. Bueno. Esta obra pertenece a una serie que se llama Texturology. Como vemos, la fecha de la obra es de la década de 50. Con su vida, también pensamos que en esta década, que todavía estamos, vendiéndose dentro del arte moderno, hubo distintas vanguardias. Una vanguardia que, de alguna manera, se transformó en vanguardia internacional fue el informalismo. A Dubuffet se lo incluye dentro de estos informalismos, pero el informalismo fue internacional. Incluso en la Argentina, vamos a ver algunos ejemplos, tuvo también sus seguidores. La idea de esta obra es una obra abstracta donde no hay una... donde no hay representada en realidad ningún objeto sensible, ningún objeto tangible. Dubuffet, bueno, esta obra la pensó como un recorte de la realidad, que puede ser un recorte, un zoom sobre algún objeto, un zoom sobre... Incluso esta serie se relaciona con otra que desarrolló Dubuffet, que eran recortes del pavimento, recortes del pavimento de la calle, donde también se veían estos pequeños puntos. Y esta obra, y esta serie, en especial Texturology, la va a tomar en un texto muy importante de Humberto Eco sobre la obra abierta y la va a tomar como modelo, la obra abierta en las artes visuales, porque él dice que esta serie de obras contiene toda la información de lo visual. O sea, como está conformada de puntos y pequeñas texturas, todo puede suceder dentro de este plano compositivo. Es abierta porque tiene infinidad de lecturas y también no tiene un sentido, no tiene un arriba, un abajo, un costado, es una textura uniforme que cubre toda la obra, pero al mismo tiempo tiene toda la información para construir una imagen. Él lo compara con el silencio blanco de la música, donde dice que el silencio blanco en realidad no es la ausencia de sonidos, sino que es la unión de todos los sonidos posibles. Un poco lo traslada a esta obra de Dubuffet, o sea, es muy importante también por eso. Dubuffet tiene otras obras que podemos pasar, Soledad, donde aparece más una... Este es un anterior, un poquito que se puede ver todavía ciertos rastros de figuras que va a dejar. Claro, vemos dibujos que uno puede o figuras que uno puede asociar a un mundo infantil, que él también es coleccionista de dibujos infantiles, y es lo que expresa yo, seleccioné una frase de él, dice Dubuffet, no creo en los valores del salvajismo, estos son el instinto, la pasión, el humor y la violencia y la locura. O sea, todos esos bordes del arte, de los que menciona Bourdieu y de los que Dubuffet se sirve para construir sus obras, son los que le interesan a él. Después de la pintura, él va a abordar... Bueno, la cuestión técnica de la pintura de Dubuffet también es interesante porque la obra de Dubuffet como incluso la de Fautré que después lo vamos a ver cuando lo aborde Soledad tiene un carácter experimental, o sea, explora nuevos materiales, nuevos soportes, nuevas herramientas para construir la imagen, distinta a la pintura tradicional que venía en épocas anteriores donde solamente era la tela, el óleo, el acrílico. Acá van a, incluso a materiales que nos realicamos con Soledad porque por ahí pueden llegar a ser el terror de los restauradores, materiales por ahí desconocidos que se degradan fácilmente, pero bueno, tenía... Es importante destacar esto que tenía un gran contenido experimental toda la obra de Dubuffet. Después él va, si seguimos avanzando, él va a abordar la escultura y va a hacer toda una serie donde va a limitar su paleta, va a hacer tanto escultura como vamos a ver más adelante ambientes que tienen que ver con lo arquitectónico, va a utilizar solamente el blanco, el negro, el rojo y el azul y con eso va a construir sus figuras y sus pinturas. Podemos pasar... A ver... Esta es una obra muy interesante que está en el Pompidú que se llama Jardín de Invierno. Podemos ir y volver porque es una obra que tiene una entrada o creo que en el primer piso del Pompidú donde se entra... Esta es la entrada, es una sala, es la única entrada y es un ambiente cerrado donde está el clásico diseño de esta época de Dubuffet, la línea negra y algunos planos llenos y otros vacíos. La idea... El título de esta obra es muy sugerente porque se llama Jardín de Invierno y tiene Jardín de Invierno y lo conocemos todos pero también dentro de la cultura francesa tiene una concepción de lugar secreto, de lugar donde uno puede tener ciertos... donde uno puede guardar ciertos afectos, un lugar que se refiere al interior de la persona, todos tenemos en el interior un jardín secreto donde podemos guardar ciertas cosas y ciertos afectos. A ver, después que siguen esto, ahí ya... No sé, tenemos que volver a Fautrie ahora, ¿no? Volvemos a Fautrie. Sí, para agregar alguna cosita más respecto a Dubuffet, la obra que pertenece al museo, que está... su origen es de la colección Ditela. Guido Ditela compró estas obras que en este momento no se están exhibiendo pero están en el primer piso generalmente están cerca la de Dubuffet y también este... digamos, todas estas obras de Fautrie y las expresionistas junto a la nueva figuración que le dan un conjunto muy interesante que tiene que ver con esto de coleccionismo que Ditela cuidó muy bien y eligió muy cuidadosamente todas estas piezas que tienen que ver justamente con estos años de los... los años fines de los 50 y los 60, ¿no? De hecho, Dubuffet hizo una exposición donde casi 100 obras aparecieron de dibujos e inclusive esta obra en el año, si no recuerdo mal, en el 65 en el Instituto Ditela. O sea que Dubuffet tuvo un vínculo con Buenos Aires bastante particular de lo cual vamos a investigar un poquito más esos años que estuvo acá, pero en la década de los finales de los 20 y en ese momento Dubuffet había tenido una interrupción respecto a su desarrollo de la pintura, tuvo varios momentos en donde no dedicó, no se dedicó expresamente a la pintura y luego, bueno, hasta el final de su vida que sí fue muy productivo sobre todo en estas obras corpóreas e instalaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, Dubuffet, un personaje muy interesante y el cual sumergirnos también para nosotros ha sido muy interesante, sobre todo son obras que a veces el informalismo deja de lado con esto de que se centraliza en el expresionismo abstracto en Nueva York o en Estados Unidos y a veces estas cuestiones estos artistas tan importantes que se dedicaron en Europa no se las estudia tanto por ejemplo acá. Bueno, acá estamos viendo la obra que también tiene... quería hacer un agregado una cosa complementaria cuando hablaste de Ditela volviendo al inicio esto de Bordier del campo artístico el tema de los coleccionistas el museo nuestro museo sus grandes colecciones su patrimonio está formado por el aporte de estos grandes coleccionistas que en algún momento interpretaron el gusto de una época compraron obra y después tuvieron la generosidad de donar al museo o sea que el coleccionista tanto esto que decíamos de los críticos de los artistas el coleccionista es un actor importante en la toma de decisiones sobre el arte de un país o el arte internacional ¿no? No quería agregar nada más que eso Sole No, no volviendo a nuestra institución y volviendo al museo el museo que tiene ya casi más de 125 años estamos por cumplir se fundó en 1895 recién en 96 tuvo un espacio de exhibición a lo largo de toda su historia el museo la mayor cantidad de obras han sido a través de donaciones a veces póstumas por herederos y a veces los propios los propios coleccionistas deciden generosamente hacer esto e incrementar este patrimonio que además que tiene que ver con el campo cultural es qué obras entran al museo y qué no el museo es un lugar absolutamente legitimador nosotros ahora estamos hablando de dos artistas o nos centramos en dos artistas internacionales extranjeros pero lo mismo lo podemos trasladar hacia los artistas propios locales que una exhibición o una exposición en el Museo de Nacional de Bellas Artes le da al artista no un espaldar sino el llegar casi a la cúspide de su carrera digamos creo que todo artista su deseo mayor es tener obra dentro de la colección y exhibirla en el museo ¿no? bueno volviendo un poquito a Fortry bueno esta obra que estamos viendo es justamente la que la que tiene el museo se llama Atardecer es del 59 estamos son casi contemporáneos con Doufet para hacer una especie no vamos a hacer comparaciones porque en realidad cada uno tiene su camino y hay muchos puntos en comunes que tienen que ver con con su estética ¿no? y su poética pero cada uno lo plantea desde un lugar diferente Fortier se centra en la materia su gran preocupación es esta materia que uno puede ver a veces áspera o rugosa con muchas texturas paletas paletas que son ocres y nada extridentes que tienen que ver con los colores tierras y los pigmentos naturales y también podemos relacionar con esto que también había dicho Pablo que a veces los materiales son complejos obviamente la pesadilla de los restauradores porque estas materias a veces se degradan o tienen cierta uno no puede interpretar que es parte de la obra original o alguna rajadura o quebradura que la misma en este caso son yesos es óleo sobre tela pero es yeso también para darle más textura y corporeidad al óleo entonces bueno estas obras es como que tienen cierta mutación pero esa mutación también está considerada desde Fotri porque piensa estas obras como la materia y yo tengo una frase que está muy buena respetando a esto de la materia dice todo lo que vive se convierte en materia la materia es memoria algo nuestro que se va mostrando que existe por sí solo en su propio cuerpo la materia es la existencia primordial o sea que él está centrando su actividad plástica en esta materia esta obra bueno es bellísima si ustedes van a tener oportunidad de verla porque pasó el chivo el museo ya abrió sus puertas todavía tenemos solo la planta baja pero próximamente vamos a abrir el primer piso y seguramente podrán ver esta obra en vivo y en directo después les pasó el chivo general de cómo pedir las entradas y las reservas pero bueno eso para que les agarre el bichito de volver al museo volviendo a la obra lo que podemos ver es que todavía Fortier no se despega de cierta cuestión simbólica que tiene que ver con los títulos se llama atardecer y todas sus obras van a tener alguna connotación de este tipo atardecer de verano tienen ciertas cuestiones o paisaje que rememoran o tienen esa ligazón con las vanguardias que para él no son las vanguardias históricas que nosotros conocemos de posguerra que después vamos a ver algunos como el cubismo el fobismo él en centra él mira como sus referentes a los impresionistas a Monet de abonar pero sobre todo para descomponer la imagen figurativa en esta materialidad y estos componentes plásticos como estas pinceladas porque uno ve esta obra y puede ver que son dos grandes pinceladas a su vez con múltiples pinceladas que se van sumando unas a las otras y entonces toma esa referencia de los impresionistas volviendo a la abstracción total porque lo único que tenemos esa referencia es el nombre que lo da porque si nosotros vemos la imagen son dos grandes pinceladas con múltiples pinceladas que lo componen después quiero mostrar otra situación también Fortrier fue un un artista que que tuvo momentos intermitentes de de producción y y y descanso o o o paralizó su obra en algunos momentos no dije vamos a hacer una cosa un poquito más específica Fortrier nació digamos en 1898 ¿no? fue todo un un actor del siglo XX y vivió las dos guerras su su principal cuando a los 14 años se marchó a Inglaterra con su madre porque había fallecido su padre y él estudia en la Royal Academy de Londres o sea que él tiene una formación digamos inglesa para decirlo de alguna manera regresa a Francia ya después en el 17 y es movilizado para la primera guerra mundial él forma parte él digamos es afectado por los gases que estas las consecuencias de la guerra y ahí es vuelto a desmovilizarse ¿no? vive en París durante la guerra y ahí es donde empieza a hacer sus primeros intentos de plásticos en los años en los años 21 22 23 hace exposiciones en diversos lugares de Salud de Otoño en la Galeria Fabre y se detiene en el año 25 más o menos hace una serie de unos bodegones todavía no está encontrando cuál es su su lugar dentro del arte pero siempre trabaja colores bastante oscuros muy tierra y ahí empieza a hacer algunos grabados tiene mucha relación con con Malraux después en el 30 hay cierta después de los años 20 deja de de trabajar en la pintura y en los grabados para dedicarse después a a un un oficio que bastante en particular ¿no? se traslada a a a a los Alpes y trabaja como profesor de esquí y de hotelero está a cargo de una astería en los Alpes franceses digamos estalla la guerra y durante esos años él está en esa situación y vuelve a a la pintura justamente posterior a la guerra ¿no? con unas obras que nosotros estamos viendo ahora esta que está acá que se llama Cabeza de Ren son toda una serie de obra que hace respecto a las situaciones de la guerra él también es detenido por la estatua puede huir de París bueno ha tenido una cierta y ahí es donde después hace todo este tipo de de obras que son que son muy muy reconocidas porque muestran justamente los desastres de la guerra vamos a pasar a otra para ver estas naturalizas muertas fíjense que estas obras son del 43 44 45 hasta estas del 50 estas estas obras que son bastante siempre lo afectó las cuestiones de la guerra y las consecuencias que esa guerra él siempre tiene que ponerle esto a los nombres por eso los rehenes las calzas de rehenes siempre toma esto como algo muy particular esta obra que estamos viendo ahora es del 58 es contemporánea a la que tenemos nosotros en el museo y fíjense también lo mismo esa materialidad esa textura los rasgos esos tajos que empiezan a aparecer que no son tajos sino son rayas sobre la materia que muestra esa sutileza matérica después él hace bastantes obras en esta década de 50 una que se llama el astete de Patizán que tienen que ver con una serie de obras con respecto a la invasión en Hungría de la invasión sudorviética en Hungría o sea que esto de la guerra y de esa invasión a él lo afecta mucho y es lo que expresa en sus obras como colorario a estas cuestiones en 1960 él gana el Gran Premio de Venecia acá ya es la consagración que siempre había sido dentro de determinados grupos o situaciones la consagración el Gran Premio de Venecia lo pone en el mainstream de los artistas volvemos otra vez a hacer esa relación con el campo artístico porque bueno justamente la Vinal de Venecia es uno de los lugares de las instituciones o ferias finales más importantes del mundo donde justamente exponer allí ser invitado y encima ganar en este caso el León de Oro el Gran Premio lo pone en un lugar importantísimo si Pablo no decía el León de Oro que es el Gran Premio entonces el León de Oro que es el Gran Premio de la Vinal de Venecia no sé si se escucha ¿se escucha bien? ahí se escucha sí 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 Venecia es como el lugar así donde todos quieren tener entonces volviendo a esto del campo cultural como las instituciones o las Bienales ponen a determinados artistas dentro de esta circuita fallece en el 64 o sea que digamos que se tuvo una vida bastante larga ni podemos ver alguna otra acá esta por ejemplo que se llama Vegetales fíjense él siempre remite a un concepto específico ¿no? Vegetales paisajes no puede como en el caso de Duffet que habla ya de abstracciones texturas numera las obras las series que hace son muy limitadas las que las numeradas tienen que ver más que ver con los grabados él ilustró también el infierno de Dante en los décimos años de los 30 o sea que él juega un poco con esto de los nombres que no puede desprenderse otra de las cosas que quería mostrarles esto que también a veces él se renegó un poco con esto de la denominación de informalismo o tachismo todos los artistas reniegan siempre que los pongan en algún en algún con alguna etiqueta o en algún movimiento pero dentro vamos a darle un poco la razón y un poco no porque nosotros como historiadores del arte o teóricos del arte necesitamos a veces poder encajar y poder conceptualizar determinados aspectos y vamos a darle la razón al artista en el sentido de que él la informal él quiere mostrar algo como naturaleza matérica entonces a veces estos informalismos tironean un poco con con estos conceptos que a veces tenemos que poner para poder explicar algunas cuestiones pero siempre sabemos que estar frente a una obra es la única sensación y poder tener una experiencia estética más allá de estas charlas que podemos tener o estos acercamientos que podemos dar desde estos lugares bueno queremos mostrarles otra hemos hecho una selección también disculpen la precariedad de la presentación que son obras que hay de distintos museos por ejemplo este que estamos viendo es del Museo de Arte Moderno de Carís que hace en el 2018 se hizo una enorme exposición después de allí donde está catalogo razonado de lo cual sacamos mucha información es espectacular en el Reina Sofía también hay obra y bueno hay colecciones particulares desde allá porque las obras como verán las los tamaños no son extremadamente grandes tienen una medida 60 por 80 en este caso son medidas más bien pequeñas fíjense esta también es pequeña 38 y esta materialidad que todo lo dice uno puede meterse en estas en estas pinceladas corpóreas y encontrar este mundo oculto volviendo al jardín secreto que nombró pablo uno puede encontrar ese lugar perdiéndose solo con la materialidad misma de la obra este es otra de Reina Sofía fíjense se llama árbol verde siempre tienen alguna denominación respecto a la hacia antiguo bueno un poco para ir haciendo así como una relación entre ambos entre ambos artistas la vinculación con estos lenguajes más expresivos y no saliendo de lo figurativo se van relacionando con otros artistas que también tenemos en nuestra colección yo quería hacer como una un apunte sobre lo que habías dicho un poco si lo de Fautrie las obras que vos elegiste es cierto que tienen el nombre siempre remite a algo a un lugar a un objeto como el árbol un lugar geográfico y es cierto incluso en la nuestra en la que tiene el museo nacional siempre hay una indicación como de paisaje siempre hay una línea de horizonte que nos remite a un paisaje en la obra de Fautrie digo para tener en cuenta esto que decías que es también está dentro de los informalismos pero siempre hay un espacio representado no es completamente abstracto en este caso sí pero las otras que tienen la línea de horizonte siempre hay uno puede llegar a leer un paisaje que después se confirma en los títulos que utiliza Fautrie como hay uno que pasaste que llamaba Alabama otro árbol entonces uno sospecha el objeto representado y es como esta por ejemplo y después es confirmado a través del epígrafe y después ahora en estos títulos que había empezado a pasar sobre el informalismo con Soledad y armamos como una especie de núcleo Soled para recorrer todo esto el contexto de estas obras de los años 50 que llegan a los años 60 donde vamos a ver los informalismos el action painting y un artista tan importante como Lucio Fontana es el artista más importante argentino que lo disputamos esto también lo charlábamos con Soledad lo disputamos con los italianos es un artista que nació en Rosario fue uno de los artistas de las vanguardias él tiene dos manifiestos el manifiesto blanco que lo redactó y lo imprimió en la Argentina y después el manifiesto espacialista que lo hizo en Italia pero bueno es uno de los grandes artistas internacionales y eso se ve también en el tema de los precios lo que sale cuando organiza lo que sale un cuadro de Fontana cuando decidimos hacer Andrés Duprat armó una muestra de Fontana te acordás Soledad en el museo se hizo con todas obras de los museos nacionales después quisimos pedir prestada la obra que tiene el Malva y era tan caro el seguro para trasladarla del Malva al museo que decidimos no incluirla en la muestra porque tienen precios exorbitantes y otra cosa para ya empezar a hablar puntualmente sobre estas obras es esto que dice Soledad que hay como una cuestión de la historia del arte que es entendible uno tiene que organizar las producciones artísticas de alguna manera por lo menos ubicarlas temporalmente pero con este núcleo que vamos a mostrar es evidente que cuando termina el informalismo no es que empieza otra vanguardia o sea las distintas vanguardias se superponen en el tiempo y no es que en determinada fecha se deja de pintar de esa manera y se empieza a pintar de otra esto es un poco lo que las vanguardias de historia son lo que van a marcar según la idea de Danto el fin de la modernidad y después cuando ya caen las vanguardias o sea él lo denomina el arte fuera de los manifiestos porque si algo define las vanguardias es que cada artista o cada grupo de artista redactaba un manifiesto y el manifiesto era un texto escrito en la mayoría de los casos donde se decía qué era arte y qué no era arte por supuesto los artistas que redactaban el manifiesto decían lo que yo hago es arte y todo lo del pasado no existe esa era un poco esta idea que decimos al principio de continuidad lineal en el tiempo del arte y que todo lo que es pasado es negado lo que importa es el presente eso se rompe después con arte contemporáneo pero si querés vamos avanzando y vamos charlando sobre estos tiempos para hacer una cosita chiquita esto que dices que no es que una una empiece y otra termina sino que conviven al lado de esto también convive la figuración estamos hablando de por ejemplo Bernie es un artista figurativo lo fue toda su carrera desde distintos momentos con distintas modalidades pero conviven con todos volviendo a obras y artistas argentinos que nosotros tenemos en el museo en el caso de esta de Lucio Fontana es absolutamente interesante por el formato no es un rectángulo la famosa ventana que se abre sino tiene es una forma hexagonal y si la podemos ver es también es muy tiene muchísimas texturas estos blancos y negros son muy rugosos y también podemos ver los famosos empiezan a desaparecer esos famosos intervenciones que perforan la superficie si ven con cierto detalle se pueden ver una cierta de unos puntitos que se pueden ver cuando después va a ser su famoso su famoso esta obra la obra anterior que mostró Soledad también la podríamos meter dentro de esos informalismos de alguna manera por el uso de la materia está cerca de Fautrie y también por el uso de la textura cerca de un Dubuffet pero hay otra cosa que es común a todas estas tendencias dentro de las vanguardias históricas es que en este caso la pintura de lo que estamos hablando porque lo que estamos mostrando más que nada es pintura entender la pintura como un lenguaje que desde su lo que dice Dante desde los de 1880 y con la aparición de la fotografía vuelvo al tema ese va a intentar como lenguaje independizarse de esa función mimética que tenía la pintura o sea la pintura siempre es una lucha por romper con esa idea de que es para representar un retrato una escena histórica o temas mitológicos entonces Fontana esto lo va a llevar al extremo en esta obra que pertenece a la serie del concepto espacial donde en la anterior trabajaba con las texturas una obra abstracta y con el formato como bien nos señalaba Soledad que es un hexágono creo en cambio acá con los tajos en esa obra anterior empieza con las perforaciones acá ya hace el famoso tajo de Fontana donde directamente Fontana no va a atacar la superficie de ilusión que es la tela sino que la va a destruir o sea va a romper con ese espacio de representación ese espacio de ilusión de realidad que está en la historia inscrito en la historia de la pintura por eso es tan importante Fontana hay gente que dice bueno pero esto no hace cualquiera pero bueno tiene todo un contexto histórico conceptual y tiene que ver con las vanguardias ahora vamos a hacer una serie de obras que son todas de la colección del museo también este es un formalista argentino podemos decir Alberto Greco esta es una obra bastante grande que también está exhibida y podemos ver esta materialidad y esta bueno la descripción de lo que tiene esbrea arena óleo hasta bueno distintas capas de barnices son obras que tienen mucha materia son muy pesadas son muy cuando ves un óleo generalmente son pesadas a veces están hechas desde soportes no son telas sino hasta maderas y Greco fue uno de los artistas que trabajó estos informalismos y después fue desplazándose hasta conceptos un poco más digamos hasta el arte conceptual con arte de acción ¿no? sus famosos viboritos que representaba personas en la calle haciendo señalamientos de su lugar y estamos también incluyendo esta noción de artista ¿no? que volviendo a los conceptos que Bordeaux plantea dentro del campo artístico como los artistas tienen que formarse y ser parte de este campo autodeterminándose como artista diciendo bueno yo soy artista porque digo que esto es arte después vamos a ver alguna obra en el caso de Duchamp más adelante estos artistas se conforman como tal y además son validados por sus propios compañeros otros artistas los otros artistas entonces esto es una un campo que se retroalimenta casi endogámicamente ¿no? para decirlo de alguna forma quería agregar algo más sobre el campo artístico digo para cerrar un poco la idea porque ¿cuál es la finalidad de todos los actores que están dentro de ese círculo que es el campo artístico? Bordier viene de una teoría marxista ¿no? él aplica la lucha de clase a estas luchas que se dan dentro del campo artístico y el objetivo de todos esos actores es pelear por el simbólico ¿qué quiere decir el simbólico? pelear por la posibilidad de elegir de tomar las decisiones de darle sentido al arte de su momento o sea por ejemplo esto que decíamos que la Bienal de Venecia que es uno de los lugares más importantes bueno ¿quién va a esa Bienal? no lo decide el artista lo deciden los otros actores entonces poder tomar esas decisiones es dominar el campo artístico entonces lo que Bordier va a estudiar son esas tensiones que se dan en esa pelea por el dominio del campo artístico que en el caso argentino va cambiando no siempre son los mismos actores sino que se van renovando también como el gobierno tiene mucha importancia porque son los que deciden los que van a la Bienal de San Pablo de Venecia también va cambiando pero creo que nos olvidamos de decir eso porque cuál es el objetivo de esta cosa que plantea Bordier es manejar el simbólico tomar las decisiones dentro de ese campo artístico ¿no? es una pelea con los artistas los claro con los coleccionistas ¿no? las instituciones los estados esta lucha que existe internamente va como decían va cambiando y va según qué actor va sucediendo cómo van unos sobre otros son los que deciden por ejemplo en el caso estamos con el tema de la Bienal ¿quién es decir? es un comité designado desde distintos lugares desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que conforma es un comité de expertos en los cuales hay curadores generalmente está el director del museo que en ese momento sea el director del Museo de Bellas Artes algunos artistas otros participantes que han estado en otros años y ahí deciden quién es el representante en este caso que representa a la Argentina en la Bienal de Misa bueno eso es una situación particular que se da dentro de este campo lo mismo ocurre por quien dirige una institución como la Museo de Bellas Artes por suerte en los últimos años esa institución fue hecha a través de un concurso a veces ese cargo se ponía a dedo entonces la democratización del campo puede darse con estas maneras por méritos y por concursos en algunos casos en otros casos no en otros casos tienen que ver con influencias en otros casos tienen que ver cómo las instituciones plantean sus lugares nos estamos olvidando también de las instituciones educativas la academia cómo se posiciona o qué lugar le da en determinados momentos y en otros no entonces todo este campo que es bastante fluctuante va determinando cómo se replante este concepto simbólico que tiene que ver en el momento específico no nos olvidamos que tiene que ver con un lugar y un tiempo específico bueno pasamos un poquito más bueno aquí mostrar Polo que es otro de los representantes que hemos visto de las instituciones más abstractas que se vincula muchísimo con la obra en el caso de Buffett o tenemos a Alberto Bull también fíjense que también estamos con una selección de obras del museo que podemos ver estos lenguajes informales abstractos y con materias como habíamos hablado ya fuera de los convencionales esto es papel quemado pegado con la delicadeza que a veces y que también se va degradando nos olvidamos que esto tiene que ver con una cuestión de tiempo como yo le hice esa cita que hace con la memoria la materia tiene memoria pero la materia también se va degradando y va perdiendo en este caso tenemos otra obra que tiene que ver con Nevelson que son acumulaciones de madera que es una técnica del arte moderno de los finales del arte moderno que es el ensamble que después lo vamos a ver en una obra de Harman o Clorindo Testam el Clorindo Testam también que está dentro de los informalismos no, toda esta obra tiene que ver también por ejemplo la de Nevelson la que vamos a ver de Harman no tanto los informalistas pero tiene que ver con una corriente que viene del surrealismo y del dadaísmo que es el encuentro de los distintos objetos ¿no? ¿por qué Nevelson va como juntando distintos recortes de madera y después los arma y para conformar una obra ¿no? vamos a ver atrás Harman repite un objeto también encontrado para conformar una obra bueno este caso tenemos a Antonita a pie que también trabaja con arenas con elementos naturales que después van derivándose hacia otras corrientes que se llamó como arte pópera o arte de la naturaleza ¿no? donde empiezan a aparecer elementos de la naturaleza directamente implantados en el soporte que nosotros podemos estar cuadro ¿no? este es un abre enorme de la naturaleza digo para los informalistas esto que decíamos antes de que la pintura busca hablar de su propio de su propio métier de su propio lenguaje el informalismo va a agarrar uno de los elementos constitutivos de la pintura que podríamos decir uno es el color y otro es la materia entonces va a ser va a investigar sobre ese elemento que es básico de la pintura que es la materia lo matérico entonces tenemos obra como la de Tappi tenemos obra como la de Fotrie la de Dufet que trabajan con la materia ¿no? y aquí ya digamos también volviendo hacia hacia nuestro nuestro lugar una obra de Jorge de Lávega que forma parte del grupo de la nueva figuración nosotros lo pusimos en consola y la esta disculpame la elegimos porque un poco habla de esto que decíamos antes es que se hacía informalismo pero también se empezaba a hacer otra cosa que tiene que ver con la nueva figuración hay como un retorno a la figuración pero no es que los pintores a partir del año 63 dejaban de hacer informalismo por ahí de la vega y otros también venían del informalismo pero se superponían seguían había muestras de la nueva figuración y al mismo tiempo había muestras en galerías de los informalistas y siempre acá empieza a aparecer un poco más un color que hay elementos de la vanguardia anterior por decirlo de alguna manera que se repiten en esto por ejemplo la nueva figuración también está en contacto con otro movimiento que se llamó el grupo Cobra que eran artistas europeos que también del informalismo pasan a un inicio de figuración lo mismo que la nueva figuración y como vemos de la vega usa en este cuadro materiales como estrapos texturas a objetos que va pegando como reminiscencias del informalismo ¿no? Bueno ahora volvemos a pasar un poquito no sé si no creo que no tenemos mucho tiempo ¿no? para no ya estamos en el tiempo pero vamos a llegar al cambio de eje para hacer un cierre con eso París Nueva York como Pablo había en la introducción había sí París Nueva York ¿no? y este cambio de eje dale arranca vos que lo planteamos con esta primera obra que es como la primera las señoritas de Avignon de Picasso que es de 1907 digamos fíjense que nosotros hacemos este salto hacia adelante al principio del siglo porque como estas cosas van penetrando y se van modificando a lo largo de todo el siglo ¿no? esta obra fundamental y fundante con estas cabezas y estas posturas y tal que llega que empiezan a aparecer estos cementos de abstracción para después bueno la que sigue es la nuestra del museo para que puedan hacer una comparación y poder ver una obra de Picasso en el museo yo quería hacer un link acá con Dubuque ¿cómo para después? sí no lo de Picasso la señorita de Avignon como vimos y un poco lo que contaba Soledad también esta idea de los margens ¿no? que propone Dubuque del arte que no está con el arte no profesional en esta obra de Picasso la señorita de Avignon él rescata y tiene mucha importancia en todo lo que fue el cubismo después el arte africano que hasta en ese momento o sea la operación que hizo Dubuque para hacer su arte de alguna manera Picasso y los artistas que lo rodearon también la anticipó o sea utilizar obras como el arte africano para incorporar esos elementos formales a sus y espaciales a su pintura ¿no? o sea Dubuque en una palabra no inventó esto de el arte que no pertenece al mundo del arte ¿no? Sí esta incorporación que hablan del arte que hacen los enfermos mentales o los niños o digamos que lo lo vuelven a meter al arte digamos y también podemos decir que cualquier persona puede hacer obras de arte el tema es que si volvemos a nuestros conceptos del campo artístico el que se denomine a sí mismo artistas ahí hay un punto clave ¿no? Un niño expresa plásticamente momentos situaciones o solo el hecho de hacer grafismos que tienen que ver con una situación mental y de desarrollo pero no se considera artista digamos el artista tiene esa concepción propia para para determinarse como tal ¿no? Bueno quería llegar acá para seguir con esta línea de cómo ya casi 14 años después Duchamp con esta rueda de bicicleta o el famoso migitorio que manda justamente a un concurso a un salón para decir bueno lo que yo hago como artista es arte entonces más allá de que el objeto elegido o el objeto ensamblado en este caso es un banquito y una rueda de bicicleta dice esto es arte porque yo digo que es arte porque yo soy artista entonces esa misma autodeterminación que se plantea aparece como como importancia y es como dos dos conceptos ¿no? uno que vos mencionabas esto de que también lo dice Dufet que cualquiera puede ser artista Duchamp va a atacar con estos objetos la rueda y el migitorio la institución arte institución arte por museo galería porque va a decir cualquier objeto puede ser elevado a la categoría de arte entonces va a proponer este tipo de obra o sea yo lo cuelgo el migitorio en un museo y automática pasa de la ferretería al museo y el museo yo lo firmo lo pongo al revés y es considerado una obra de arte son actitudes desafiantes de la de en este caso de Duchamp y bueno en esta el migitorio bueno fue un caso sumamente valido y con un humor extraordinario porque no hay que olvidarse bueno acá está la obra que mencionó anteriormente Pablo hay una conexión con la de Nebelson porque también son ensamblados que hace armas tiene esta de las jarras pero tiene otra que son todas tenedores todos cuchillos la repetición de un objeto hace que se pierda un poco el sentido de ese objeto esa es un poco la idea y vinculado con lo que con lo de Duchamp que tiene en esa relación misma el objeto pues es un objeto sumamente cotidiano con jarras de metal más allá de que sean hermosas y que la selección que haga sean bastante particular porque son similares en formato y en dimensiones pero cada una tiene una cuestión distinta y el paso del tiempo aparecen ese es un objeto cotidiano opuesto que los famosos ready make de Duchamp pueden verse aquí desde la acumulación pero son objetos cotidianos y acá ya como para llegando un poquito más al cierre dos obras esta de Rauschenberg de 59 con esto de que estas son obras desarrolladas en Estados Unidos como este cambio de París Nueva York donde la centralidad y lo que está pasando en Nueva York o en Estados Unidos en general tiene que ver con volvemos a estos conceptos del campo artístico pero acá es la internacionalización del arte en Nueva York hay una determinada antes de terminar si querés Soli puedo contar un poquito un actor importante de este que llamamos campo artístico en este cambio de París a Nueva York una figura relevante seguramente todos hemos podido hablar de él es Leo Castelli ¿no? puedo contar un poco digo porque ya no tenemos tiempo y lo habíamos preparado Leo Castelli es una persona que nace un señor que nace en 1907 en Trieste pero Trieste cuando era parte del imperio voy un poco rápido ¿no? el imperio austrohúngaro él pertenece a una sí a una familia con muchos recursos ¿no? muy culto él es una persona que manejaba varios idiomas el francés el inglés el alemán y el italiano y va a poner se va a ir de Trieste y se va a instalar en París en la Plaza Vandón va a poner su primera galería después cuando viene el nazismo huye de Alemania y se instala en Estados Unidos él es de apellido Castelli pero el origen era una familia judía entonces por eso por temor al nazismo se instala en Nueva York pero como era tan culto y políglota es un personaje como para una película Leo Castelli debe haber películas pero es increíble ¿no? Leo Castelli va a entrar en el servicio de servicio secreto de la Armada Americana que lo que después se va a transformar en la CIA entonces él va a empezar a trabajar ahí porque era un tipo que conocía mucha gente en Europa y manejaba varios idiomas después ya con eso va a obtener su ciudadanía americana y va a seguir relacionado con la CIA y con las grandes familias americanas entonces ahí van a decidir el panorama político económico de la Europa después de la guerra estaba destruida y Estados Unidos emerge como una potencia económica ¿no? entonces por la familia Rockefeller y otras familias importantes americanas decían sacarle esto que decíamos de Bordier de la pelea por el simbólico por el dominio de ese campo artístico decían sacar la capital mudar la capital del arte de París a Nueva York y dice ¿por qué nosotros vamos a seguir comprándole obras a los franceses y bueno y estudiando el arte francés si nosotros podemos crear nuestro propio grupo de pintores y escribir nuestra propia historia del arte ¿no? bien de los americanos entonces ahí coinciden en esos años la creación del MoMA y la familia Rockefeller va a tener un protagonismo muy importante pero se dan varias cosas está el MoMA el Hollywood con también la explosión cultural del cine todo eso va a generar un aparato publicitario y de promoción que va a ser usado por Leo Castelli y la burguesía americana para imponer el arte en Europa la movida la voy a tratar de resumir un poco es que a través de Rockefeller Castelli y se van a sumar dos críticos importantes Rosemary y Greenberg van a elegir artistas para promover en Estados Unidos y ahí es donde aparece Pollock ¿no? Pollock es un artista que no era muy conocido era más conocido Rodko en esa época y pero en las primeras entrevistas que tienen los Rockefeller y Castelli con Rothko ven que es una persona muy difícil era de Nueva York muy intelectual este no lo vamos a poder manejar mucho entonces se inclina a Pompolo que muchos críticos lo describen como el cowboy de la pintura ¿no? porque era una persona muy simple entonces deciden apoyarse en él para promover el arte y un poco los Greenberg Rosemary Greenberg un poco le ayudan a diseñar su obra porque lo que él hacía antes tenía que ver más con una cosa muy influenciada por Picasso una obra que tenía que ver con una suerte de estética americanista esto del action painting incluso Rockefeller tiene una frase que dice que el action painting es la representación de la libre empresa sobre la tela ¿no? vemos esa vinculación entre empresa cultura estadounidense y la pintura entonces este es ese conjunto de facto de los coleccionistas los museos los artistas y estos curadores van a hacer toda una maquinaria que va a impulsar a Pollock en Europa después en los años 57 ya fines de los años 50 el arte el action painting y la la pintura informalista empieza a decaer y ahí Leo Castelli ve que eso está cambiando y se apoya en el arte pop él va a ser el que va a elegir los primeros artistas pop que va a ser Rauschenberg y Jasper Jean la consagración del arte americano va a venir Soledad nos contaba que Fautrie había ganado la Bienal de Venecia en el 63 creo que me habías dicho no, en el 62 no Fautrie ganó en el 60 en el 60 bueno la consagración va a venir en el año 1964 cuando a través de Leo Castelli y los y esta burguesía americana van a instalar en la Bienal de Venecia a Rauschenberg y Rauschenberg va a ganar el León de Oro el premio mayor de la Bienal de Venecia pero todo esto fue nosotros como le dejamos en el yo puse ahí en el chat los links de dos programas muy interesantes sobre Leo Castelli que salieron para los francófonos porque está en francés que salieron en Radio Francia hace poco Radio Francia Radio Cultura son muy interesantes porque cuentan todo esto con lujos de detalles como fue la movida como la la idea de promover estos artistas incluso Leo Castelli tenía su galería en Nueva York pero instala se separa de su mujer que también era una familia rica y la mujer va a instalar una galería en París y entre ellos dos van a triangular y van a armar todo este aparato publicitario para instalar el arte americano en Europa otro elemento importante que me estoy acordando es que también está la cuestión política Norteamérica promociona el pop arte como un enfrentamiento en esa época ya estaba instalada la guerra fría entonces promociona el arte pop y lo que fue el action painting como una imagen opuesta a lo que era el arte de la Unión Soviética que era el realismo socialista entonces es muy interesante ver porque ahí se aplica a todos los conceptos que hemos visto al principio de Piedad Goudier de cómo no solamente es el cuadro sino todo lo que está atrás todo el conflicto de poder que está atrás de una obra de arte todos los actores que toman decisiones para que ese cuadro llegue a un museo o gane un premio esto que contábamos al comienzo todo eso está en unos links que les dejamos sobre en el final de Radio Cultura donde se cuenta toda la historia de Leo Castelli y la avanzada y el cambio de ciudad de París a Nueva York cuando Nueva York pasa a ser el centro y quería dar la última sí esto también los libros alguna biografía media teórica que alguien en el chat pidió nombres de sí sí de los que vos habías nombrado al principio y los tenemos así que también dejamos este último sí dejamos otros también como Alain Badiou todos ellos porque decíamos con Soledad claro vamos a terminar diciendo que París perdió la guerra del arte y la ganó Nueva York pero actualmente un poco sigue así está retomando Europa un cierto protagonismo pero lo que es importante destacábamos con Soledad es que la mayoría de los teóricos del arte son franceses por eso dejamos a Rancié Badiou Didi Uberman o sea la parte intelectual del arte contemporáneo sigue por decirlo de alguna manera en manos de los franceses como algo positivo en todo esto bueno un poco también con esto vamos ya cerrando que nos pasamos un poquito y bueno yo quería pasarles el aviso parroquial del museo para que puedan ver estas obras que les mostramos en pantalla ya presencialmente ya que el museo abrió sus puertas en su horario habitual de martes a viernes de 11 a 20 horas y sábados y domingos de 10 a 20 y lo que tienen que hacer sí es reservar su lugar porque bueno debido a la pandemia tenemos que cuidar mucho el aforo así que ingresando a nuestra página web pueden llegar a la reserva de la visita y así poder programar su visita al museo así que bueno con esto ya creo que vamos cerrando espero que hayan disfrutado esta charla e invitarlos creo que el jueves está otra compañera nuestra Silvana Varela que va a hablar sobre Rodem que es una Silvana Varela que es una historia del arte de la educación investigadora también historia del arte y sobre nuestra colección de Rodem que es muy interesante y algunos la conocen ya así que bueno Pablo gracias bueno gracias a todos y volvemos a agradecer tratamos de hacer un panorama espero que no nos hayamos complicado más de lo normal pero bueno y si no que sí porque así pueden investigar más y pensar más y y meterse en este mundo que es tan maravilloso y nos da tanto tanto placer así que bueno con esto vamos cerrando y muchas gracias gracias a todos bueno no sé nosotros ya pedimos acá ¿no? estoy viendo a ver si pusieron algo en el chat que quieran ahí me pidieron y copié un poco la info de de las sugerencias ¿no? del programa de Radio Cultura y todo eso sí después nos están poniendo algunos agradecimientos el coordinador por ahí puede compartir